Gracias compañeros, la ministra Alba Consuelo Flores nos acompaña referente a este caso suscitado en la zona sur del país ayer por el tema de la neumonía. ¿Cuál es la recomendación y si es que ya se están presentando más casos? Buenos días. Bueno, estos son casos que frecuentemente se presentan en todos los establecimientos de salud. En el caso del sur, el niño ya presentaba una patología de base, era parálisis cerebral, también se vio afectado por una neumonía, pero el problema fue iniciado por una patología de base, le digo, y lamentablemente a veces las madres, padres de familia no están llevando a sus hijos en el tiempo oportuno, ¿verdad? Sino que se espera mucho tiempo y no podemos dar el tratamiento adecuado nosotros cuando ya la enfermedad está avanzada. En el tema del reajuste salarial para los empleados públicos, ¿cómo se agiliza? Así mismo entendemos también que hay contratación para personal. Bueno, nosotros hemos diseñado ya un plan de acción en el que vamos a revisar todas las prioridades, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo se vaya presentando la necesidad, vamos a ir haciendo una contratación de recurso humano, ya el financiamiento está disponible, pero yo quisiera más bien recomendar a la población que haga lo que le corresponde dentro de sus hogares, haga la limpieza, las pilas, tape todos los barriles, los tambos, tape la misma pila, porque si no llega el zancudo que le encanta, ¿verdad? El zancudo le encanta llegar y poner todo su huevecito y esos son los que matan. Así es que lo mejor es prevenir, eso a nosotros como Secretaría de Salud nos va a permitir hacer algunos ahorros para poder utilizarlos en otras necesidades que son también muy importantes para la población hondureña. ¿Cuántos más o menos empleados del sector sanitario van a poder gozarte este nuevo incremento? El incremento salarial se está programando para todos los empleados, ¿verdad? Es a nivel general, porque no podemos dejar uno de ellos sin este reajuste, así es que el beneficio va a ser para todos. Finalmente, Ministra, ¿cuánto se pretende invertir, por lo menos en el primer trimestre, para contrarrestar estas cifras de dengue? ¿Cuáles son los planes de contingencia? Bueno, inicialmente nosotros tenemos una cantidad de 150 millones para insumos para el control vectorial, hay una cantidad programada entre 20 millones para la contratación de recursos humanos en el caso de que sea necesario y por supuesto, pues aquí vamos a tener esa gran contribución que es la colaboración de la población, ¿verdad? Esperemos que esta plata que la invertimos para atender, para hacerle un manejo adecuado mejor, salve su vida, porque al final no se trata de cuánto recurso invertimos, se trata de salvar la vida y aquí salvar la vida depende mucho del trabajo que usted mismo haga con su familia. Gracias, la Ministra Alba Consuelo Flores, compañeros, junto a Cristian Herrera, con ustedes regresamos a los estudios, buenos días.